El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, celebramos con toda la iglesia la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Y acabamos de escuchar en este evangelio un gran milagro. Porque los padres de Juan eran ancianos, la mujer estéril. Por eso dentro de los límites humanos era imposible una concepción, un nacimiento. Pero ante Dios no existen imposibles. Y por eso los ancianos han podido recibir el don de un niño. En el nacimiento de San Juan han intervenido dos factores. Por un lado, la realidad biológica de los padres que se aman. Y al mismo tiempo, influye de una manera decisiva el poder de Dios que guía la historia de toda la humanidad. Sobre este fondo se entiende perfectamente la historia del nombre. Siguiendo la tradición de la familia y suponiendo que el niño les pertenece, los parientes quieren llamarle Zacarías. Los padres, sin embargo, saben que, aún siendo de ellos, el niño es en el fondo un regalo de Dios y le han destinado a realizar su obra. Entonces preguntaba por señas extrañados. ¿Qué quiere decir este acontecimiento de un hombre extraño que contradice la tradición familiar? Que cuando Dios coloca a un testigo, a un hombre ante el Mesías como mensajero suyo, cuando Dios coloca a un hombre o a una mujer ante Jesús, el Salvador, para que se entregue a él y lo acepte como Señor y se disponga a seguirle como discípulo, eso no es un acontecimiento más entre tantos otros. Lo que suscite ese hombre, lo que le convierte en un testigo, en un discípulo, en sacerdote, en religiosa, en un cristiano comprometido, esto es algo que no tiene nada que ver con la familia o las tradiciones o el pueblo. Si este niño tiene una vocación, no es porque sea hijo de sus padres. Si ese niño es testigo, no es porque su padre o su madre hayan hecho algo especial por él. Qué bueno que nosotros también comprendamos a nivel personal el llamado que Dios puede hacer en nuestra vida y renacer en el Señor para servirle. Tenemos un nombre nuevo, ojalá, ojalá lo podamos conocer, ojalá podamos partir del llamado que el Señor nos hace y servirle de todo corazón. Feliz solemnidad del nacimiento del precursor.